Saludos apostadores y bienvenidos de nuevo a Jugar y Ganar, este es el sorteo 64-51 dorado tarde para este martes 15 de marzo. Supervisan nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Pagatodo, siempre de forma segura y sin salir de casa. Atentos, dorado tarde, su número es 5583, 5583. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal, recuerde, el chance legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo, para todo feliz tarde.